Bueno, a ver, si la persona escuchó con detalle el programa anterior, yo no estoy vendiendo una falsa esperanza, yo estoy haciendo lo contrario. Estoy invitando a la gente a tomarse en serio la defensa de Cristo, del magisterio, de la tradición, de la misa tridentina, de la comunión solamente de rodillas y en la boca. O sea, ser valientes defensores de Cristo. Yo estoy invitando a la gente a ser Juanes, porque Juan representa esa primicia. Pues yo nunca me he sentido digno de ser arrebatado. Eso yo creo que es para personas que están en un nivel de santidad, de penitencia, de ayuno y que han hecho actos heroicos por la defensa del magisterio, de la tradición y del evangelio inalterado. Yo nunca me he considerado en ese grupo y más bien yo hace varios años, creo que hace ya tres, me ofrecía al Señor como mártir de sangre, es decir, como para ser asesinado. Y yo pienso que voy a estar entre los grupos de las personas que darán la vida por Cristo. O sea, que en algún momento, por no negar a Cristo o el evangelio, entregaré mi vida derramando la sangre. Entonces yo no me siento ante el grupo de los que van a ser arrebatados. ¿Son lógicos estos ataques que está recibiendo Mauricio? Por parte de algunos católicos que no comprenden la propuesta teológica que él hace sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sinceramente creo que están fuera de lugar. Él considera, como la iglesia católica enseña en su magisterio, que la consumación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se da tras la gran tribulación. Eso es obvio, eso no lo niega. Lo único que él dice es que entiende que se da por fases, por etapas. Lo mismo que dice el padre Adam, un místico católico polaco. En el vídeo de hoy él va a responder a esas acusaciones que le tachan de protestante, de confundir, etcétera, etcétera. Él diferencia claramente entre Mateo 24 y Mateo 25, como dos momentos diferentes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una única segunda venida que será para todos solamente así, dos venidas para todos los hombres. Solo que unos lo vivirán de una manera y otros lo vivirán de otra. Esto genera escándalo o incomprensión de una forma que yo no lo puedo entender. Vamos a ver cómo lo explica hoy en este programa con mucho detalle y vamos a sacar muchas conclusiones. Espero que sí. Él hace también un llamamiento, una invitación para debatir con respeto, con sosiego, con calma y entre todos buscar la verdad. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Es un día también importante el que tenemos hoy porque el Señor nos da la oportunidad de seguir profundizando con Mauricio Ozaeta. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Arturo. Un gran saludo para ti y para todos los que siguen tu canal y todos los que verán este programa desde Medellín, Colombia. Bueno, si te parece, vamos a empezar, aunque otras veces lo hacemos fuera de cámara, vamos a empezar compartiendo una sencilla oración para pedir al Señor la gracia de que lo que nosotros digamos, pues, le sea grato y de lo que dejemos de decir, tanto lo que decimos como lo que no, y que, pues, los que escuchan, pues, también puedan sacar cosas positivas. ¿Te parece? Adelante. Bueno, pues, entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Número. Amén. 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 eches nuestras súplicas en las necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen siempre gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén amén promesas y gracias promesas y gracias que son la base de nuestra esperanza como dice el catecismo de la iglesia católica al cual tratamos de respetar que ya lo dijiste tú en tu primer programa mauricio sin embargo me han llegado me ha llegado que hay católicos que no han terminado de entender ese primer programa o que tienen unos prejuicios o que tienen una forma de ver las cosas sea como quiera que sea yo no lo sé pero la realidad es que piensan que tú estás siendo un tanto protestante y claro a mí me incluye porque yo te estoy dando voz y dicen que que si el mensaje que tú has transmitido y con tu libro y con tus palabras sobre la parusia y demás es protestante entonces me gustaría leerte por ejemplo una cosa que yo encontré que publicaron en un en un canal de telegram del cual yo formo parte y hay más de 300 católicos y una persona publicó lo siguiente fíjate mauricio cuidado con este vídeo se refieren a ese primer vídeo que hicimos sobre la parusia es opinión que no enseña la iglesia y que contradice tristemente algunas cosas como el momento del reino de cristo y la parusia lo digo con dolor porque aprecio mucho a ambos mi conciencia me decía que avisase y lo he hecho es una versión protestante de la biblia que contradice muchas cosas nada más que decir no voy a entrar en discusión tristes tiempos de confusión generalizada es decir nos están acusando de alguna manera de generar confusión y de protestantizar protestantizar cosas de la iglesia de que es una versión protestante de la iglesia que contradice tristemente lo que una opinión que no enseña la iglesia no sé si si eso es lo que tú lo que tú piensas de estas objetos que piensas de estas objeciones que se presenta algún católico que te parece bueno lo primero creo que se ha hecho una especie de cortina de humo con respecto al mensaje central de mi libro que es la parucía como mensaje de esperanza y el apocalipsis la otra cara del apocalipsis la menos conocida que es la el apocalipsis de esperanza de gozo de boda de rescate de coronación de cristo rey o sea el libro es para anunciar y preparar al mundo para la parucía para que la gente se entusiasme le dedique más tiempo a ese tema en qué consiste la cortina de humo que están haciendo como si yo hubiera escrito el libro solamente para hablar del arrebatamiento cuando eso aparece por ahí más allá de la mitad del libro y es solamente un aspecto entonces es como decir como si el libro fuera sobre eso pues yo lo hubiera titulado arrebatamiento y el libro no se titula arrebatamiento se titula parucía entonces ahí hay una primera cosa que me parece mal hay personas que están objetando mi libro sin haberselo leído eso no hace una persona seria una persona seria se lee el libro anota va marcando en amarillo dobla páginas y después refuta tal cosa en tal página que contradice la biblia el magisterio la tradición pero anotando y tomando marcas refutando punto a punto pero refutar un libro sin haberlo leído no es una cuestión seria para mí eso no tiene ningún sentido pero además mira lo que está ocurriendo no sólo con esta persona que acabas de leer sino otros que han opinado qué es lo que están haciendo las personas sobre un tema sobre el cual ya hemos dicho no hay dogma ni anatema se puede discutir sin incurrir en adjetivos descalificativos es decir sin llamar al otro hereje o sin desprestigiarlo descalificarlo de manera alguna están haciéndolo mal porque sobre un tema en el cual no hay ningún anatema y ningún dogma no se puede manejar de la manera que lo estamos que lo están haciendo a qué los invito yo a estas personas vamos a hacerlo por la vía correcta cuál es la vía correcta primero no podemos sacar a dios de la ecuación hay que resolverlo esto invocando el espíritu santo y pidiéndole ayuda a dios vamos a resolverlo en una entrevista tipo debate grabado en vivo cualquier persona que se sienta suficientemente preparada para asistir a un debate yo lo estoy invitando pero el debate tiene que tener reglas y entre las reglas está y no insultar no descalificar en utilizar adjetivos peyorativos como se hace un debate pues la gente lo debería saber pero aparentemente toca recordarlo porque la gente como que mira lo que está ocurriendo lo que yo pienso lo convierto en magisterio y el que no piense igual que yo lo declaro anatema eso es un error arturo porque la opinión de alguien no se puede convertir en magisterio y una persona no puede declarar anatema sólo un papa lo puede hacer cómo vamos a hacer este debate que yo estoy invitando hay que tener tres cosas en la mano la biblia el catecismo y el dancing el honerman que resume el magisterio de la iglesia como se hace un debate serio en dios y buscando la verdad se hace así supongamos que alguien dice un sacerdote que está en pecado mortal no puede consagrar yo le digo a esa persona usted está incurriendo en una herejía yo no lo declaro el hereje sólo la iglesia lo puede declarar el hereje pero yo sí le puedo decir usted que afirma que un sacerdote no puede consagrar en pecado mortal usted está incurriendo en herejía porque contradice el numeral 11 28 del catecismo que dice que los sacramentos sobran ex operato es decir por el hecho mismo de la acción de cristo en virtud de su plan salvífico en consecuencia siempre que un sacramento es celebrado conforma la intención de la iglesia el poder de cristo y de su espíritu actúa en él y por él independiente de la santidad personal del mismo entonces si alguien quiere afirmar algo que contradice el magisterio yo cito un numeral en este caso el 11 28 le digo usted incurre energía porque contradice esto voy a poner otro ejemplo tomado del del densinger supongamos que una persona dice que jesús no está presente en la sagrada eucaristía después de la de la consagración de la transubstanciación sino que eso está solamente de manera simbólica pero no de manera real entonces yo le diría a esa persona le diría usted está incurriendo en herejía porque el densinger honerman en el numeral 16 51 dice si alguno negare que en el santísimo sacramento de la eucaristía se contienen verdadera real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro señor jesucristo y por ende cristo entero sino que digere que sólo está en él como señal y figura o por su eficacia sea anatema sea anatema es decir yo le demuestro a alguien que está incurriendo en herejía cuando cito o la biblia o un numeral del catecismo o un numeral del magisterio con que yo refuerce mi a mi sentencia de que usted está incurriendo en herejía entonces qué es lo que está pasando en los grupos desde que yo publicé el vídeo que las personas sin citar el catecismo sin citar el magisterio y sin citar la biblia están diciendo que yo incurro en herejía esa no es la manera arturo seamos formales hagamos las cosas bien hechas entonces cualquiera de estas personas que está diciéndole al mundo no escuchen a mauricio que están siendo herejía a esa persona que venga de la cara o sea hagamos un debate le estoy invitando a hacer un debate en calma en paz en dios comenzamos invocando el espíritu santo y vamos punto a punto pero la persona tiene que haber leído también el libro porque si no voy a hacer un programa para refutar el libro de mauricio yo le preguntaría primera pregunta y lo leíste no entonces cómo vamos a hacer un programa para refutar un libro si no si no lo leíste o sea seamos formales seamos serios una persona no puede convertir en magisterio su opinión no el magisterio ya existe el magisterio lo que dijeron los papas el magisterio es lo que la iglesia ha dicho en dos mil años la opinión de alguien no puede ser magisterio bien yo lo que creo aquí como decía esta persona que te acusaba y a mí pues de forma indirecta también de promover el protestantismo porque dice esa opinión que no enseña la iglesia que contradice muchas cosas y una versión protestante de la biblia bueno yo creo que lo hacen porque entienden que la segunda venida de cristo es al final al final de todo entienden que eso es lo que enseña la iglesia después de la gran tribulación es la segunda venida de cristo así entienden que lo enseña la iglesia y piensan que tú estás enseñando algo que es diferente a eso y por eso te acusan de ser protestante y luego también confunden la gran tribulación con la pasión de la iglesia dicen que la gran tribulación en tres años y medio o siete como cada uno lo entienda eso es la pasión de la iglesia y que y que por donde pasó la cabeza tiene que pasar el cuerpo todos los cristianos católicos toda la iglesia tiene que pasar necesariamente por la gran tribulación como el maestro pasó la cabeza pasemos todos por eso entonces confunden eso qué opinas tú no crees que puede venir de ahí ese esa opinión que hace que digan que tú estás que contradiciendo las enseñanzas de la iglesia claro primero decir que esas opiniones y comentarios no aportan porque no van al detalle no formalizan sino que es una opinión general yo pienso que está enseñando cosas protestantes pero es que tienes que ir al grano al detalle en tal página en tal lugar ir al detalle esto contradice el magisterio yendo a citas como lo dije antes entonces ya pasando al tema de por qué está mal entendido yo sí creo que en parte es por las personas que dicen que la gran tribulación es la pasión de la iglesia pues yo no estoy de acuerdo con eso la pasión de la iglesia que comenzó hace rato muy posiblemente comenzó en 2013 con la subida del falso profeta jorge mario vergoglio es más la comunión impuesta en la mano que fue impuesta por él mismo por jorge mario vergoglio es forma parte de la pasión de la iglesia forma parte de la flagelación de cristo es más todo lo que vivió benedicto 16 en esos 10 años desde desde que lo sacaron forzaron su renuncia hasta su muerte forma parte de la pasión él vivió los pasos de la pasión de la iglesia durante esos 10 años o sea es muy cómodo para nosotros pensar que no ha comenzado la pasión de la iglesia porque nosotros no vivimos lo que vivió benedicto 16 encerrado rodeado de mazones satanistas y comunistas es muy fácil para nosotros pensar que la pasión de la iglesia es algo futuro robert será escribió un libro hace unos años donde dice que ya la iglesia estaba viviendo en el momento que él escribió el libro que ya la iglesia estaba viendo el viernes santo es posible que desde la muerte de benedicto ya estemos viendo el sábado santo entonces por qué pensar que la pasión de la iglesia algo futuro la pasión de la iglesia hace rato comenzó y habla mucho de hecho de ello maría en el libro azul del padre gobi ella en los tiempos de la revelación del padre gobi ya habla que la iglesia está viviendo esos pasos de la de la pasión de la iglesia así es y además y al fin y al cabo mauricio son opiniones interpretaciones y no se puede ser dogmático en eso porque ellos son dogmáticos en algo que la iglesia no ha dogmatizado cuando tú lo único que haces es una propuesta teológica porque ellos si son dogmáticos y te acusan a ti de ir contra las enseñanzas de la iglesia explícamelo bueno es que eso yo creo que tiene un poco también de soberbia y tiene mucho también de flojera de no querer profundizar no querer leerse el libro no querer citar el catecismo y el densinger la biblia punto a punto esas cosas no son genéricas yo estoy pidiendo que hagamos algo formal esta afirmación de mauricio contradice el magisterio aquí y cítame el catecismo cítame el densinger cítame algo pero si no es simplemente tu opinión con la mía y la soberbia lleva a alguien que diga mi opinión es magisterio y el que no piense como yo lo declaro hereje y digo que no lo sigan así no se hace así no se hace hagámoslo bien hagámoslo por la vía formal y siempre invocando el espíritu santo y buscando la intención con rectitud y bueno que conste que esto esta propuesta que haces tú de estudio y demás tratando de no subvertir los límites que impone el magisterio pues no eres único hay sacerdotes que opinan como tú entre otros creo que lo vas a comentar luego el padre adam verdad y no sólo él hay sacerdotes que han leído mi libro me han dicho que el libro está correcto incluso desde el punto de vista teológico el padre adam si bien no no yo no coincido con él en todo su planteamiento se parece más al mío que al de la persona que acabas de leer su comentario aunque a otros que han comentado en tu canal porque porque él habla primero de una parucía por fases y segundo asocia la primera parte de la parucía con el aviso o sea el momento en el cual aparece es jesús sobre las nubes el cielo con sus ángeles y se manifiesta o sea estoy hablando específicamente mateo 24 del 27 al 31 él asocia la primera parte de la parucía y al aviso lo interesante es que la coloca esa parucía es mateo 24 al 26 31 la coloca antes del milagro y antes del castigo del milagro el castigo de garabandal entonces el planteamiento del padre se parece más al mío aunque repito hay algunas diferencias porque además él llama venida intermedia la parucía varios de los que han escrito en tu canal o de los que han estado en desacuerdo con mi planteamiento dicen que la avenida intermedia es la conversión dicen unos y otros dicen que la avenida intermedia es la presencia de la eucaristía pero el padre adam no piensa eso el padre andran piensa igual que yo en ese aspecto que la parucía es la avenida intermedia y él no es el único hay otros sacerdotes que han estado de acuerdo con mi planteamiento y me ha contestado tu propuesta es correcta entonces yo creo que aquí tenemos que ser todos más humildes y sabes que pienso yo que la verdad hay que buscarla entre todos pero con humildad del espíritu santo no le no le revela todo a una persona él sopla donde quiere y cuando quiere le da un poquito a un otro poquito a otro que invito yo a que entre todos hagamos una comisión de trabajo sobre estos temas y profundicemos más si el padre adam dijo que la parucía es por fases pues indaguemos las fases vayamos con más detalle tenemos que leer la biblia con más detalle si la parucía es por etapas insiste el padre adam lo tiene clarísimo dice que empieza en el gran aviso estamos hablando de un místico que desde niño tenía profecías y visiones profecías algunas de las cuales que se han cumplido es un sacerdote polaco en fin pues ahí está sus opiniones como él lo ve que es por etapas y la clave está eso que empieza a partir del gran aviso mientras que todos esta otra forma de entender de los católicos que no comparte tu visión ni la de padre adam y demás dicen que no que todo ocurre necesariamente tras la gran tribulación que identifican con la pasión de la iglesia bien bueno pues vamos entonces con otras preguntas ya que hemos ido aclarando estos puntos para ir entendiendo dónde se sitúa el debate yo te quiero preguntar condena la iglesia el arrebatamiento primera pregunta otra pregunta condena que pudiera haberlo antes de iniciar la gran tribulación pues la respuesta un contundente no y a la persona que acepte el debate público y grabado que yo estoy proponiendo acá le pido que traiga hecha la tarea o sea que revise a fondo el tema si considera o si va a opinar en ese debate que el arrebatamiento es una herejía o que afirmar que ocurre antes la gran tribulación es una herejía tiene que traer las numerales del catecismo y del densinger que así lo sustenten pero la respuesta yo ya hice la tarea la respuesta es no la la iglesia no condena el arrebatamiento de manera que no es una herejía protestante la iglesia acepta esa doctrina y la iglesia no condena la posibilidad de que sea antes la gran tribulación porque como no lo condena pues no condena ninguna posibilidad entonces qué quiere decir que está abierto a debate así de sencillo bien entonces dónde estarían los errores protestantes con el tema del arrebatamiento pues hay varios no uno de ellos es considerar que el arrebatamiento es una cosa que ocurre de manera lenta visible que que son no todas las iglesias protestantes pero la mayoría piensa que las personas suben como si fuera un globo de helio y las demás personas ven como suben no cuando jesús habla del arrebatamiento lo asocia el relámpago que es una cosa fugaz muy rápida cuando san pablo habla del arrebatamiento él dice en un pestañar de ojos en un instante o salvo lo asocia en algo fugaz y en el vídeo anterior contigo explicamos como el arrebatamiento de elías apenas fue percibido por el liceo por por pero porque estaba anticipado y estaba viendo en la misma dirección de elías y estaba expectante etcétera etcétera pero el primer error es pensar que es algo de espacio no es no es por lo menos el de mateo 24 es fugaz y es sin testigos ya después voy a mencionar más adelante en el vídeo que hay otro arrebatamiento el de los dos testigos que está en apocalipsis 11 que dice explícitamente que es con testigos porque dice fueron arrebatados a la vista de todos sus enemigos y es interesante porque escuchan la misma voz que juan en apocalipsis 4 suban acá sube acá subida acá pero el arrebatamiento de juan representa las primicias que sin testigos que está asociado a mateo 24 y el arrebatamiento de los dos testigos en apocalipsis 11 es con testigos y lo dice explícitamente que suben al cielo a la vista o sea son arrebatados al cielo a la vista de sus enemigos cuál es el otro error protestante pensar cada iglesia protestante piensa que su iglesia es la que va a ser arrebatada y con eso van a darse en cuenta a todos los demás del mundo que ellos eran los únicos que tenían la verdad no las iglesias protestantes no son las que van a ser arrebatadas ni siquiera toda la iglesia católica va a ser arrebatado solamente unas primicias unas primicias porque yo no estoy diciendo que va a ser arrebatada toda la iglesia no unas primicias representadas en juan cuando vive su arrebatamiento en apocalipsis capítulo 4 representa unas primicias y dónde están esas primicias en el apocalipsis en en el capítulo 7 separa y esto es algo que la gente no ha entendido y todos los que me atacan no se han puesto a pensarlo con calma el apocalipsis capítulo 7 separa dos grupos que ve juan en el cielo un grupo de rescatados sellados dice 144 mil y un grupo de martirizados que vienen de la gran tribulación y dice que son tantos que no los podía contar que nos está diciendo esto del apocalipsis 7 que los que vienen de la gran tribulación por el martirio de sangre son la mayoría la inmensa mayoría pero si habla de unas primicias porque eso estos rescatados es sellados de apocalipsis 7 vuelven a aparecer en el apocalipsis 14 y dice fueron rescatados de la tierra o sea todo lo que me están atacando están negando o no están queriendo ver no han leído el apocalipsis con calma que la biblia habla de unos pocos rescatados de la tierra y dice rescatados antes de causar daño al mar a los árboles a las hojas al viento sea rescatados de manera anticipada y los llama primicias entonces yo no estoy diciendo que van a ser rescatados muchos son unas primicias la mayoría yo lo he explicado muchas veces en el apocalipsis está y está en mi libro con detalle la mayoría si va a vivir la la gran tribulación y se purifica en el martirio de sangre pero no podemos negar lo que dice el apocalipsis si hay primicias si hay unos pocos rescatados la tierra y no me lo inventé yo lean el apocalipsis bien bueno entonces vamos vamos ya puntualizando cositas para que quede bien grabado en la mente del que está escuchando la iglesia no condena de ninguna manera que pueda haber arrebatamiento antes de la gran tribulación es posible y si dios quiere hacerlo pues lo hará porque dios hace lo que quiere faltaría más que vayamos a ponerle límites al obrar de dios dios hará lo que crea conveniente luego yo te quería comentar mientras tú explicabas lo de la venida intermedia eso habla de tres venidas el santo doctor de la iglesia san bernardo de claraval que también yo en mi opinión esto ya es mi opinión cuidado que creo que se puede a lo mejor interpretar de diferentes formas y todas incluso ser válidas porque a lo mejor también se está refiriendo a lo de la eucaristía o se está y se está refiriendo a cómo lo interpretas tú de que sea para oculta y para elegidos en fin que las diferentes interpretaciones pueden ser válidas todas ellas eso es mi opinión lo quería la quería aportar simplemente bien ahora te quiero decir y los que te acusan de decir cuidado que con las enseñanzas que da mauricio del arrebatamiento antes de la gran tribulación está llevando a la gente una falsa esperanza de poner toda su ilusión en que va a ser arrebatado antes de la gran tribulación y como luego no se ha arrebatado se va a venir abajo que les dices bueno a ver si el persona escuchó con detalle el programa anterior yo no estoy vendiendo una falsa esperanza yo estoy haciendo lo contrario estoy invitando a la gente a tomarse en serio la defensa de cristo del magisterio de la tradición de la misa tridentina de la comunión solamente de rodillas y en la boca o sea ser valientes defensores de cristo yo estoy invitando a la gente a ser juanes porque juan representa esa primicia por eso es que él es arrebatado antes de la gran tribulación es decir antes de que se comiencen a abrir los sellos y el primero sello es la manifestación del anticristo el primer caballo el primer jinete blanco él es arrebatado antes de la gran tribulación y vive como testigo celeste la gran la gran tribulación entonces juan representa unas primicias entonces quiénes son los los otros los otros son la mayoría son los otros 12 a los otros 11 apóstoles no que son los que se dan testimonio de sangre entonces yo estoy invitando a la gente a ser juanes a ser valientes ahora y por eso es que en el vídeo vídeo pasado puse como ejemplo algunos valientes que están dando testimonio temprano al modo de juan como el padre frank pavone el el padre hugo valdemar perdona que te corte déjame ahora que yo te haga ya una pregunta que te quería hacer más adelante pero te la voy a hacer ahora y si tú a ti te gustaría ser arrebatado y asistir a la a la coronación de cristo rey que tú sitúas como asistúa el apocalipsis en 4 y 5 antes de la gran tribulación ves que hay muchos católicos que están en contra de tu forma de entenderlo de tu interpretación que dicen que no que necesariamente la coronación tiene que ser al final al final de todo nada de antes y tú por ejemplo que entiendes que es antes y es para los arrebatados antes de la gran tribulación si tú no fueras arrebatado que pensarías y tuvieras que pasar la gran tribulación cómo te sentirías pues yo nunca me he sentido digno de ser arrebatado eso yo creo que es para personas que están un nivel de de santidad de penitencia de ayuno y que han hecho actos heroicos por la defensa de la del magisterio de la tradición y del evangelio inalterado yo nunca me he considerado en ese grupo y más bien yo hace varios años creo que hace ya tres me ofrecía el señor como mártir de sangre es decir como para ser asesinado y yo pienso que voy a estar entre los grupos de las personas que darán la vida por cristo saque en algún momento por no negar a cristo el evangelio entregar en mi vida derramando la sangre entonces yo no me yo no me siento ante el grupo de los que van a ser arrebatados cuando yo hablo del arrebatamiento siempre pongo ejemplo de personas que han dado un testimonio a la manera de juanes que ya han sido juanes es decir yo 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 la gente eso la gente dice es que tú te crees digno de ser arrebatado y cuando he dicho yo que 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 voy a ser arrebatado en qué parte de mi libro en qué vídeo he dicho que yo voy a ser arrebatado no es que la gente le gusta también opinar de lo que no ha leído de lo que no sabe y por eso es que rebate mi libro sin haberlo leído ya bueno y de estos señores que tú has puesto como ejemplos tampoco afirma rotundamente que vayan a ser arrebatados solamente dios sabe eso es por ejemplo por decir algo claro claro pero es que además otro error que yo he visto en las personas que me han refutado es que a los no arrebatados en las primicias en el primer arrebatamiento porque hay varios arrebatamientos se demuestra bíblicamente que hay varios en el primero que son arretadas las primicias han asociado el término escoria al que no es tomado al que es dejado según mateo 24 dice no es tomado no es dejado han asociado el término escoria como si fuera basura el dejado yo no lo veo así mira mira como lo veo yo es algo muy sencillo de ver en el momento de la pasión de cristo hubo unos que fueron tibios pero de como o negadores como pedro pero después se convirtieron en pilares de la fe hubo otros que eran incluso perseguidores pablo era un villano era un malvado era un perseguidor de cristianos quizá pudiéramos asociar el término asesino no sé tal vez el no tiró la piedra directamente pero él está presente en el asesinato de san esteban entonces lo propició al menos lo procuró lo aplaudió lo apoyó entonces un asesino un perseguidor de cristiano se convierte en uno de los mayores apóstoles de todos los tiempos es autor de la mitad del nuevo testamento entonces por qué asociar y eso no lo he hecho yo estoy más bien refutando el comentario que hicieron porque asociar el término escoria o algo de connotación negativa al dejado cuando el dejado puede ser un perseguidor a ese momento verdad que se convierta en un san pablo es decir la selección de quien es merito meritorio quien tiene digamos quien ha quien ha sido suficientemente santo o lo que sea para ser arrebatado con las primicias sólo sabe dios nada más pero el que se queda tiene una misión como la puede tener san pablo y como la tuvo san pedro y san santiago y san felipe y otros es decir además yo no estoy diciendo que la mayor parte de la iglesia no tenga que sufrir el martirio de sangre claro que sí hasta lo dijo juan pablo segundo en su discurso en fulda en el año 1980 que otra vez la iglesia tiene que ser purificada por la sangre claro porque la iglesia se ha convertido una gran prostituta en una gran ramera y esa gran ramera tiene que ser purificada por la sangre por haberse hecho amiga del mundo pero para que dios vendría a castigarla a la esposa que se mantuvo fiel si si un hombre llega después de estar fuera de su casa y encuentra a su mujer en fornicación claro que la castiga pero si la encuentra y ahora me refiero a la iglesia remanente fiel que vive en santidad si la encuentra en santidad en pureza y en castidad porque tendría que bofetearla porque tendría que que darle una 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 lección a la mujer si la encontró en fidelidad porque te dicen que es que eso no lo hace el señor que lo hace el anticristo esa es la respuesta pero no se dan cuenta que el anticristo es la causa segunda al final quien hace todo de alguna manera es la causa primera que es dios el anticristo es un instrumento que utiliza dios para castigar a la gran ramera es ir a la iglesia que se hizo amiga del mundo no para la castigar la iglesia fiel por eso yo puse el ejemplo de estos sacerdotes de este obispo santo que que han dado la cara perdiéndolo todo porque es que lo pierden todo cuando se enfrentan al mundo cuando se enfrentan al vaticano masón le quitan todo pierden todo ya dieron que son juanes yo no estoy yo no estoy vendiendo falsa esperanza estoy invitando a la gente que se convierta en juanes en valientes vale tú estás diciendo que supuestamente son son juanes ya pero también hay otros católicos que dicen cuidado con lo que afirma mauricio vaya a ser que tengan una vida oculta pecaminosa que él desconozca en fin bueno sólo sabe dios eso sólo lo sabe dios tú hablas pues porque de alguna forma hay que hablar y hay que poner ejemplos pero luego obviamente no puede afirmar nadie rotundamente nada de nadie eso es evidente bien entonces tú has dejado muy claro todo esto que no estás vendiendo una falsa esperanza y también te quería preguntar esto que acusan los que no comparten tu interpretación de que no de que eso de que la coronación de cristo sea antes de la gran tribulación que imposible que tiene que ser después eso se puede afirmar rotundamente una u otra postura bueno rotundamente nadie lo puede afirmar ni yo lo afirmo ni otro lo pudiera afirmar se pueden plantear hipótesis por eso yo estoy llamando a la gente a debatir en sano debate con paz con calma invitando al espíritu santo en el apocalipsis aparece la coronación antes de la gran tribulación claro me objetan diciendo el apocalipsis no es lineal es espiral pero yo les respondo no es sólo espiral es una combinación en línea de tiempo es una combinación de lineal y de espiral son ambas cosas para mí ocurre antes y tiene sentido porque cuando el ejemplo que ponía antes del novio llega el novio a la a la que encuentra fiel va a la boda va a su coronación va y a la otra en lugar de mandarla al infierno que es lo que la gente cree en la parucía no a la otra la manda la purificación para santificarla porque yo siempre cito ese aquí el 33 11 dios no quiere la condenación de nadie no si 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 el día de la pasión de cristo fuera el último día san pablo se hubiera ido al infierno dios le dio otra oportunidad a san pablo y se convirtió en un gran apóstol dios siempre da otra oportunidad por eso es que es tan importante está esta enseñanza del padre anda de que la parucía es por fases así es bien vamos a seguir preguntas es lo mismo el juicio de las naciones que leemos en mateo 25 que el juicio final de vivos y muertos que sucederá al acabar el milenio por supuesto no lo es y el que no logra diferenciar estas dos cosas pues no 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 puede dar un paso adelante en la escatología es decir la segunda venida tiene asociado un juicio y se llama el juicio de las naciones que está en mateo 25 que es cuando jesús instaura el reino milenario sobre la tierra si lo dice mateo 25 a las ovejas de la derecha benita mi bendito mi padre recibí la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo entonces mateo 25 es un juicio asociado a la segunda venida con el cual se instaura el reino y el juicio final de vivos y muertos es al final cuando se acaba el milenio lo dice claramente el apocalipsis al acabarse los mil años se da el juicio final hay mensaje muy importante del libro azul del padre gobi de fecha 24 de diciembre de 1978 que se titula su segunda venida este es muy importante porque la virgen resume la segunda venida en tres aspectos el mundo no estará preparado para recibirle vendrá para un juicio y vendrá para instaurar su reino miren qué hermoso la virgen resume la segunda venida en tres aspectos pero líneas antes acaba de decir que ese juicio asociado a la segunda venida no me lo confundáis hijos míos por favor con el juicio final de vivos y muertos o sea maría nos dicen ese mensaje lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean no me confundan el juicio asociado a la segunda venida con el juicio final de vivos muertos que es al final del milenio y el que no logra diferenciar esto se queda estancado no logra avanzar en escatología muy importante paulicio esta interpretación es o sea estas enseñanzas y tener en cuenta que la segunda venida de cristo es un juicio increchendo podemos decir porque desde el gran aviso ya empieza el juicio en pequeño como decían las niñas en garabandad primero gran aviso es un juicio en pequeño aunque sea misericordia pero ya hay juicio porque tú te haces el señor te examina tu conciencia y tu vida y todo para qué para que te conviertas una primera oportunidad una segunda oportunidad o un segundo juicio digamos ya es el juicio de las naciones que ese sí es bastante definitivo o totalmente definitivo no y luego ya el juicio final que es una vez que ya están todos juzgados pero que nos veamos las caras entre todos no así es bien nada más que añadir a esto pues yo diría que reparafrasando lo que vas a decir que es muy muy relevante que todo el mundo capte la segunda venida y ya con eso abordo las dos siguientes preguntas la segunda venida tiene asociada varios juicios el aviso ya es un juicio maría lo llama en el libro azul de padre gobi un juicio en pequeño una iluminación de las conciencias y un juicio particular un juicio en pequeño el aviso ya es un juicio pero el juicio central digamos con el cual se marca el culmina digamos la segunda venida es el juicio de las naciones de mateo 25 donde dice que serán juzgadas todas las naciones de la tierra qué significa esto de que serán juzgadas todas las naciones en la tierra en la parábola del viñador de mateo 21 dice que dios le entrega la viña en arriendo unos viñadores pero que se portan mal matan a su emisario terminan matando al hijo para tratar de quedarse con la viña el padre se molesta el dueño de la viña se molesta les quita la viña y se le entregan arriendo a otros viñadores quiénes son esos otros viñadores son los gentiles todas las naciones entonces qué es el juicio de las naciones que es el que está asociado a la segunda venida es cuando jesús viene y le dice a cada país a cada nación a ver españa méxico honduras te di la fe católica que hiciste con ellas qué frutos me tienes pero fíjate que en ese juicio de mateo 25 solamente se enjuician naciones y personas que están vivas sobre la tierra es decir no es como el juicio final al final del milenio que también participan de ese juicio final los que están en el infierno eso hay que separarlo muy bien pero sí también es importante entender que la misma segunda venida tiene más de un juicio el aviso es un juicio y la y la el juicio de las naciones es otro juicio asociado también a la segunda venida bien vamos entonces a ver qué pasa que tanto en mateo 24 como mateo 25 se ve venir al hijo del hombre todos estamos de acuerdo en eso que se ve venir sobre nubes las nubes del cielo acompañado de ángeles corresponde esto a dos momentos esta sería una primera pregunta y una segunda o acaso mateo 24 mateo 25 se refieren a la misma segunda venida mira qué importante pregunta el primer escollo a superar para entender a escatología y ya la mayor parte lo ha superado es que lo que está asociado a la segunda venida dista mil mil años de lo que ocurre al final entonces el que no diferencia estos dos juicios juicio naciones juicio final no logra avanzar es el primer escollo a superar en escatología el segundo y es donde la mayoría está atascada en este momento es que no logra diferenciar mateo 24 de mateo 25 lo ven como una sola cosa porque la gente lo ve como una sola cosa porque tanto en mateo 24 como mateo 25 se le ve venir al señor sobre la nube del cielo con sus ángeles entonces la gente dice pues es lo mismo está hablando de lo mismo es un solo suceso es un solo pero si una persona y yo sugiero que lo haga se pone de rodillas ante el santísimo a leer una y otra vez mateo 24 y mateo 25 mateo 24 y mateo 25 pidiéndole ayuda a dios se da cuenta que mateo 24 hay un rescate de elegidos que son reunidos en los cielos de un extremo en los cielos hasta el otro porque uno es tomado y otro es dejado entonces los tomados son reunidos en los cielos eso es un rescate en mateo 25 lo que hay es un juicio se ponen delante de todas las naciones se para las cabras las jovenes y comienza a emitir sentencia unos al reino y otros a la nación eterna o sea mateo 24 mateo 25 son completamente diferentes y la gente no lo ha logrado comprender y hasta que no logra diferenciar mateo 24 y mateo 25 no puedes avanzar te quedas atorado atorado te quedas en un escollo que no puede entonces una vez que diferenciado las dos ahí viene la pregunta importante en qué momento ocurre una en función del otro esa es la pregunta porque nadie duda que mateo 25 que el juicio de las naciones al terminar la gran tribulación y ahí da inicio al reino entonces ahí ahí está digamos que se está fijado y la mayoría lo pone justo después de los tres días de oscuridad perfecto entonces digamos que no hay duda al que ya logra diferenciar pone sin duda mateo 25 al final de la gran tribulación y antes del milenio la pregunta clave que la mayoría no se ha hecho es si mateo 25 juicio de las naciones al terminar la gran tribulación donde está la parucía donde está mateo 24 donde está entonces yo propongo en mi libro dos alternativas uno al principio de la semana 70 daniel y otra la propongo en la mitad de la semana 70 daniel y el que quiera refutar esto hágalo bíblicamente o hágalo con el con el catecismo y con el y con el densinger en mano es más para refutarlo primero debería leer el libro completo marcar en amarillo doblor páginas tendría que hacer una investigación profunda porque si no está refutando algo que ni siquiera leíste no has escuchado el argumento no ha escuchado la explicación completa y ya la está refutando sin entenderla eso no es la manera formal de hacerlo entonces la clave es mateo 24 no es lo mismo para mí que mateo 25 ni sucede en el mismo momento es más en mateo 24 jesús no habla y es una manifestación como el relámpago sólo asocia jesús el relámpago se fugaz rápido inmediato un hispan un instante un parpadeo decía san pablo lo asocia sólo a mateo 24 en cambio mateo 25 es lo contrario nada de fugaz nada de elegidos en mateo 24 habla sólo de unos elegidos en mateo 25 no se habla de un elegido se habla de todas las naciones de todos los hombres y escucha una sentencia en mateo 24 jesús no habla no dice nada en mateo 25 si habla habla como juez y emite sentencia o sea la gente no se ha dado cuenta que mateo 24 hay un rey de misericordia que viene una boda una coronación y en mateo 25 hay un justo juez que viene a emitir sentencia y el que no logra diferenciar estas dos cosas no logra avanzar en estos aspectos bueno pues por decir esto te acusan de protestante y de tener opiniones diferentes a lo que enseña la iglesia pero la iglesia no ha enseñado nada con respecto a esto y si alguien no está de acuerdo repito tiene que hacerlo de ensinger en mano catecismo en mano y biblia en mano para refutar porque mientras no haya dogmas ni anatemas es la opinión mía con el contra de otro y ya al final se sabrá quién tenía razón pero no 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 utilicemos descalificar adjetivos descalificativos y no insultemos a la mano llamando al hereje cuando no soy capaz de demostrar que es hereje porque porque crees tú que hay esa razón para permitir que dios pueda hacer las cosas de esa manera hay una razón con respecto a que haya primicias pero siempre las hubo siempre las hubo es más dios dio un trato diferencial a los que estuvieron con él en el calvario si cuando en ana catalina emery y en maría valtorta y te lo puedo compartir para quien te lo pida uno se ve cómo termina la vida de juan y cómo termina la vida de santa maría magdalena se da cuenta que terminan de una manera especial como que jesús estuvo ahí como que los vino a buscar en el momento de su muerte es decir dios da un trato especial a los que estuvieron con él en el calvario y por qué no puede hacerlo si lo amaron más a él estuvieron dieron la cara es más la iglesia ese día estaba representada en el calvario con maría juan maría magdalena y la otra maría y ellos tuvieron el valor de de consolar a jesús y de consolar a maría en el calvario porque no le podría dar un trato especial dios a juan y a maría magdalena se los dio porque así está narrado en estas dos revelaciones privadas y juan no tuvo que derramar su sangre por cristo todos los otros apóstoles sí es decir las primicias aunque me llaman hereje por eso están en el apocalipsis las llama primicia los llama rescatados de la tierra y son rescatados antes de causar daño a la tierra al mar a los árboles entiende o sea por qué no le dedicamos más tiempo al apocalipsis y menos tiempo al whatsapp y al telegram en fin yo lo que sigo sin entender es que confundan confundan la gran tribulación con la pasión de la iglesia esta mañana hablaba yo con un sacerdote que apoya tu interpretación un excelente sacerdote me decía que él en su opinión la pasión la pasión de la iglesia o de cristo empieza incluso antes hasta en el antiguo testamento se puede situar y cuando san pablo dice completo en mi carne lo que falta la pasión de cristo pues si eso no es vivir la pasión de cristo yo creo que todo cristiano todo aquel que se quiere configurar a la santidad pues vive vive la pasión pero hay una cosa importante que tengo que aclarar ahí la persecución de la iglesia si lleva dos mil años eso sí si la pasión de la iglesia profetizada en el catecismo número 6 7 5 6 7 6 6 7 7 está reservada para un momento antes de la segunda venida donde se repiten todos los pasos de la pasión de cristo y lo asocia al momento en el cual el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa está hablando es una profecía que la gente no se da cuenta pero es una profecía sobre vergolio caramba es decir es decir el catecismo asocia la pasión de la iglesia al momento en el cual fuera tomado el vértice de la iglesia por parte de la masonería aunque no lo diga así de claro eso es entonces la pasión de la iglesia está asociada a la toma del vértice de la iglesia y eso ocurrió en el año 2013 pero no solamente eso la pasión de la iglesia está asociado a la nueva coronación de espinas a la nueva flagelación a la nueva negación de cristo la nueva cuando fue vendido la iglesia la iglesia fue vendida hace unos años a sus enemigos ya no son los romanos como hace dos mil sus enemigos ahora son protestantismo comunismo y masonería y la la nueva flagelación de la iglesia es la imposición que puso al mundo jorge mario vergoglio alias papa francisco de que todo el mundo tenía que comulgar necesariamente en en la en la mano y además también se ha prohibido aunque pareciera que no comulgar de rodillas entonces eso es la nueva flagelación de cristo o sea la pasión de la iglesia es algo que lleva años ocurriendo y la gente no lo quiere no lo quieren entender así es bueno es evidente que tú no niegas que sea necesario un martirio de sangre para renovar y purificar la iglesia verdad por supuesto que no y de hecho claro ya lo dije cuando juan ve los rescatados sellados las primicias dice que era un grupete él habla de 144 mil yo no sé si son un número exacto de 144 mil o si me están diciendo que son pocos no lo sé pero cuando él ve una gran muchedumbre vestidas de blanco y con palmas de martirio en sus manos lavados por la sangre del cordero y pregunta quiénes son él responde no sé y la respuesta es esos son los que vienen de la gran tribulación es decir la mayoría va a alcanzar el reino va a heredar el reino milenario por la vía del martirio de sangre aunque unos pocos sean rescatados la mayoría no porque porque la mayoría no tienen el valor de juan y porque y porque también dios dispone quien muere mártir o no yo ya me ofrecía a dios al martirio pero de sangre pero dios dispone san francisco de asís deseaba ser mártir de sangre más fue hasta tierra santa y quería morir allá dando la vida por cristo pero dios no le concedió el martirio de sangre entonces quién es mártir de sangre el que dios dispone el que dios decide si dios quiere todos estos son mártires de sangre eso van a dar la vida por cristo y si dios dispone estos van a ser unas primicias que yo voy a rescatar pues dios lo puede hacer bueno yo creo que ya se ha ya se ha hablado claramente de los que no serán arrebatados que sea la inmensísima mayoría no sean arrebatados antes de la gran tribulación y que tendrán que tomar un que no se tienen que venir abajo ni nada por el estilo porque eso sería absurdo se trata de amar de amar a dios y nada más y configurarse con cristo y lo que dios quiera y tendrán un papel importante entonces que que lo asuman no lo asumamos así es bueno pues eso yo creo que ya lo has lo has explicado no hace falta abundar más en eso luego otra pregunta que te quiero hacer sólo se puede salvar y heredar el reino milenario a través del martirio de sangre deja siempre dios una opción de librarse esto yo creo que lo has explicado sobradamente pero si quieres añadir algo más si si quiero añadir algo más porque es muy importante la pregunta dios siempre da una opción de librarse siempre lo ha dado busquémoslo en la biblia yo lo he dicho en mi libro lo explico mucho y lo explican otros vídeos los sucesos bíblicos históricos son proféticos a dios cuenta el futuro a través de la de la historia y el mismo pone cantidad de ejemplos sobre ello entonces cuando jesús mismo nos manda a analizar los rescates de lot y de noé para que entendamos que a lot se le dio una opción de rescate y a noé también se le dio una opción de rescate pero donde más voy a poner una muy interesante en lucas 21 dice jesús él está advirtiendo a sus discípulos cuando veáis a jerusalén rodeada por ejércitos sabéis que llegó la hora de su destrucción o de su devastación dicen otras traducciones la pregunta es cuando vino la destrucción de jerusalén en el año 70 que destruyeron la ciudad mataron a muchísimos judíos y a los que no lo mataron se los llevaron como esclavos eso afectó o no afectó a los cristianos no los afectó arturo porque ya se habían ido y porque ya se habían ido porque jesús les dijo cuando vean a jerusalén rodeada por ejemplo saber que les llegó su hora la guerra judío romana duró varios años primero estaba el cerco amplio cuando eso todavía se podía entrar y salir y cuando vieron ese primer cerco los cristianos salieron todos a medida que avanzara la guerra se hizo lo que se llama el cerco cerrado una vez que estaba el cerco cerrado ya no se podía entrar y salir ya el que se quedó ya estaba dentro y terminó con la destrucción de jerusalén en el año 70 un resumen esto duró más de tres años pero la pregunta es dios si le dio una opción de salida de rescate a los cristianos claro que se la dio y por eso se libraron de la destrucción de jerusalén en el año 70 ahora esa profecía se cumple una o dos veces se cumple dos veces con la regla de exégesis de castellano y de que toda profecía tiene dos cumplimientos eso se va a volver a cumplir es decir al final de los tiempos cuando veáis a jerusalén rodeada por ejércitos sabéis que le ha llegado su hora o sea las profecías se cumplen dos dos veces hoy hay otra opción de de rescate que es importante acotar los últimos diez capítulos del génesis cuentan la historia de josé la historia de josé es muy significativa porque es un mapa un cronograma un plan de la gran tribulación final el faraón tiene un sueño de siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas primero las gordas y después las flacas los siete años de vacas flacas representan la gran tribulación entonces leyendo esos diez capítulos del génesis con detenimiento encontramos la historia de lo que viene un patrón interesantísimo veamos primero que el hecho de que josé representa jesús y lo que hace jesús está totalmente mapeado a lo que hizo jesús hay más de 30 similitudes entre el suceso de jesús en génesis 41 50 y la vida de jesús por ejemplo jesús fue traicionado por sus hermanos y fue vendido como jesús fue vendido y fue preso y comenzó a gobernar a los 30 años así como jesús comenzó su vida pública a los 30 años entonces uno comienza a analizar en esa similitud y se da cuenta que hay un paralelismo total bárbaro impresionante entonces jose por el sueño que le interpreta el faraón tiene la oportunidad de aprovechar los siete años de vacas gordas y hacer acopio de grano cuando comienza los siete años de vacas flacas que repito representan a la gran tribulación dice el génesis que toda la tierra entera todas las regiones zonas de la tierra todos los territorios sufrieron una hambre terrible atroz no se había vivido nunca la pregunta es todos los las regiones de la tierra sufrieron por igual o dios dio alguna opción de rescate alguna opción de librarse dios se la dio al pueblo de israel a través de jose entonces uno se va dando cuenta cómo él va llevándose como dios va llevándose hacia egipto para librarse primero a los diez hermanos después a benjamín después al papá y luego a los 70 que fueron cuando ya iban dos años de los siete y quedaban todavía cinco entonces esos fueron librados de la gran hambruna fueron librados de los siete años de vacas flacas entonces no todos los israelitas murieron de hambre y no todos los habitantes del mundo murieron de hambre unos pocos fueron sacados de la tierra prometida y llevados a un sitio intermedio entre egipto y canaán ese sitio intermedio se llama gozen no sé si hay una relación con el gozen con c de gozar si hay alguna hay una una especial alegoría no lo sé pero el punto es que hay una opción de rescate de salida y dios si le permite a estos pocos a estos 70 al menos los libró de la gran tribulación de la gran hambruna que asoló y azotó toda la tierra entonces por qué pensar que dios no puede sacar algunos como sacó a jacob y a sus hermanos a sus hijos que lo sacó de manera anticipada entonces mientras más indagamos en este misterio de jose más nos damos cuenta de lo que podemos aprender de lo que viene de la de la de la gran tribulación es más te digo algo muy importante jesús cuando comenzó su vida pública a los 30 años igual que el gobierno de jose tenía que llevar a cabo sus siete años de vacas gordas y después venía el reino pero como jesús es matado en la mitad de esos siete años entonces se convierte en los siete años de vacas gordas en siete años de vacas flacas y se transponen al final de los últimos tiempos por eso es que la semana 70 se manda para para el final cuando jesús en la en la sinagoga de nazaret lee isaías y dice yo ahí se declara mesías por primera vez ahí se declara mesías el espíritu de hasta sobre mí porque me ha ungido el juicio es el mesías se declara mesías dice ha sido llamado a declarar un año de gracia hay una cosa interesante él está recitando isaías 61 pero él corta antes de la última frase de isaías 61 que no la dice jesús y habla de un gran castigo mira qué interesante jesús corta la frase y no pone la siguiente de isaías porque seguramente es condicional si a él no lo matan no vendría ese castigo de isaías 61 a continuación pero como él lo matan se convierte en castigo y ese castigo es la gran tribulación hay mucha tela que cortar aquí pero hay que profundizar más honesto misterio en lugar de acusarme de hereje o de enseñar cosas protestantes indaguemos más en lo que ocurrió en la sinagoga nazaret relacionémoslo con los los últimos diez capítulos de egipto y lo que pasó con jose si hay una opción de rescate y antes de cerrar esta pregunta quiero poner una más porque es muy relevante la negociación yo lo llamo negociación pero obviamente no es tal cosa entre habrán y dios por el perdón de sodoma eso está en génesis 18 y después está en génesis 19 cuando ya le dice dios a habrán que tiene que ir a destruir sodoma él se llena pues de tristeza no y comienza a negociar y subir a 50 y subir a 30 y subir a 20 entonces la pregunta que le hace habrán a dios es muy significativa porque las contesta todas la primera pregunta es es así que vas a destruir al justo con el impío y después le dice lejos de ti obrar de esa manera que haya que hagas morir al justo con el impío y que el justo y el malvado sean tratados del mismo modo lejos de ti o sea le está diciendo habrán a dios que él por ser dios y por ser perfecta su justicia él no puede tratar igual al justo y al malvado todos los que me atacan a mí refutan mi libro tienen como premisa base que todos los hombres justos y malvados tienen que sufrir el mismo castigo la gran tribulación pero eso no es lo que vemos aquí en lo que en el génesis y la última pregunta que le hace habrán es acaso el juez de la tierra no ha de hacer justicia para habrán hacer justicia significa no tratar del mismo modo a los malvados y a los justos entonces esas preguntas quedan respondidas todas por por dios las primeras la responde con palabras que le dice que si hubieran al menos 10 justo no destruiría a sodoma la responde con palabras pero las preguntas más importantes las responde como obras cuál es la pregunta más importante es así que vas a tratar igual al justo y al impío porque dios le responde que no trate igual al justo y al impío porque en el capítulo siguiente en génesis 19 se ve como estos dos ángeles llegan a sodoma le dicen a lot agarra a tu mujer a tus hijos y sal y como él se demoraba lo toman de la mano y lo sacan al sacar a lot antes del castigo está respondiendo con obras la pregunta de que dios no trata por igual al justo y al malvado no los trata por igual todos los que me refutan se basan en la premisa que todos tienen que sufrir el mismo castigo pero se demuestra en la biblia que dios siempre da una opción de salida de rescate de liberarse te dicen eso porque te insisto en que ellos entienden que como la gran tribulación es la pasión de la iglesia por donde pasó la cabeza tiene que pasar el resto del cuerpo todos necesariamente tienen que pasar por ahí claro pero es que algunos lo pueden hacer de la manera de juan es lo que yo he dicho tantas veces es decir bueno hay testimonio de sangre claro pero hay testimonio de palabra y lo dice el apocalipsis también o sea cuando él habla de los rescatados los asocia que dieron testimonio de palabra de palabra de ejemplo no solamente se da testimonio derramando la sangre ese es el punto que la gente no comprende yo lo que no comprendo es que se sea dogmático en imponer que dios haga tenga que hacer las cosas de una forma o mi forma de de entenderlo yo creo que hay que decir bueno pues ya veremos dios ya veremos cómo será puede ser de una forma puede ser de otra puede ser una cosa no sé mezclada es que es que yo creo que el misterio este nos nos supera a todos no se puede si no está definido dogmáticamente porque hay una parte de la opinión de la iglesia que se ponen a definirlo dogmáticamente si no está definido te voy rápidamente compartir cuatro citas bíblicas muy breves que demuestran que si hay opción de escape dice lucas 21 36 está en vela pues orando todo el tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir y podáis estar en pie delante del hijo del hombre eso es lucas 21 36 dice escapéis a todo lo que está para venir ahí está la opción de escape dice sofonías 23 buscada ya ve vosotros todos humildes de la tierra que cumplí sus normas buscad la justicia buscad la humildad quizá encontréis cobijo el día de la cólera del llave o sea que si es posible encontrar cobijo el día de la cólera y una más importante de apocalipsis 3 10 ya que has guardado mi recomendación de ser paciente también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra eso se lo dice a la iglesia de filadelfia a la cual no le reprocha nada solamente le dice mantén con firmeza lo que tienes y lo que tiene es la tradición le dice yo te guardaré de la hora de la prueba entonces porque dios no puede guardar de la hora de la prueba si quiere a un grupo claro que puede y la última de apocalipsis 14 3 5 y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144 mil rescatados de la tierra han sido rescatados de entre los hombres como primicias para dios y para el cordero en su boca no se encontró mentira no tienen tacha es decir ahí habla de unos rescatados como primicias que son pocos bueno si son pocos dios sabrá quiénes son pero no se trata de vender una falsa esperanza estoy estoy citando lo que dice la biblia si uno tiene frases que contradigan mi libro preséntela las debatimos en público pero en la biblia deja claro que hay primicias que hay rescatados que hay una opción de escape sí sí el padre el padre adán también habla de diferentes grupos que están con diferentes actitudes antes de la gran tribulación con diferente suerte eso lo explica también el padre adán según sus visiones en fin dios también nos ha dado opciones de ser preservados a través de mensajes de la sanidad santísima virgen maría en la revelación de amsterdam que dice que el espíritu santo habita en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra hay una opción de librarse de ser preservado y esto no es una falsa esperanza esto es real en el libro azul del padre gobi hay un mensaje bellísimo donde maría hace un símil de ella con el suceso del diluvio dice así como noé en el nombre del señor invitaba a subir en el arca a los que debían salvarse del diluvio hacia ahora tú mi pequeño en nombre de tu madre celestial debes invitar a entrar en el refugio de mi corazón inmaculado aquellos que deben ser protegidos defendidos y salvados de la gran prueba que ha llegado para la iglesia y para toda la humanidad cierro comillas el mensaje del 15 de marzo de 1993 en este mensaje hay una opción de librarse una opción de ser preservado protegido de la gran prueba que llega para el mundo y esto es real esto no es una falsa esperanza que ofrece la madre de dios el libro azul del padre gobi no ha sido condenado por la iglesia entonces esto no se trata de vender una falsa esperanza y si una persona no es digna de esta defensa protección de esta salvación ofrecida por maría en este mensaje pues tendría que evaluar por qué no entró en esa arca qué fue lo que hizo que quedó excluida de esa arca pero no se trata de que la virgen esté haciendo una falsa promesa esto es real bueno ahora te quiero preguntar nuestro señor dijo algo antes de la pasión en su última semana sobre la parucía en los capítulos del evangelio san juan del 13 al 17 aporta algo relacionado con la parucía uy mira qué pregunta tan importante esos capítulos de juan 13 al 16 al 17 perdón transcurren desde un día antes del domingo de ramos hasta un día antes de su pasión es decir hasta el jueves santo en esos cuatro días como ya se estaba despidiendo de ellos era digamos los últimos días con ellos tenía que anunciarle lo más importante que vendría a futuro cuando uno analiza con detalle voy a poner aquí en pantalla juan 14 y juan 16 uno se da cuenta que de todos los futuros jesús hace énfasis en dos cosas por un lado en el pentecostés o sea en el envío del espíritu santo al mundo pero después habla de un día misterioso que él llama el día aquel aquel día y es un misterio pero señor que es ese día aquel pues la respuesta está ahí mismo si se lee con calma vamos a ver qué es ese día aquel porque él habla de un gran día el día que envió el espíritu santo y de otro gran día que lo llama aquel bueno que es aquel día primero dice lo asocia a la frase vosotros viviréis vosotros claro vosotros ellos ya van a estar muertos entonces vosotros viviréis podría estar refiriendo a la resurrección pero también habla lo que van a vivir los que estén vivos y dice me manifestaré a él me manifestaré a aquel que me está esperando y de hecho judas le dice no el iscariote le dice señor porque te vas a manifestar a nosotros y no al mundo sea porque esa manifestación asociado a aquel día que para mí es la parucía porque esa manifestación de aquel día que nos está refiriendo porque te manifiestas a algunos y no a todos eso lo dice en juan 14 23 dice si alguno me ama guardará mi padre y mi padre le amará y vendremos a él guardará mi palabra guardará mi palabra claro entonces guardará mi palabra y si alguno me ama es decir estando las dos condiciones para que nos manifestemos a él porque es tan importante esta cita de juan 14 23 porque es la que utiliza san bernardo de claraval cuando habla de la avenida intermedia entonces él está hablando de un día aquel que se se concreta se concretiza en dos aspectos manifestación no universal sino a aquel que me ama y guarda mi palabra y así le responde al otro judas no al iscariote porque no se le va a manifestar en aquel día a todos sino solamente algunos a quien al que me ama y guarda mi palabra sobre eso vuelve a andar en juan 16 primero habla otra vez del pentecostés en juan 16 13 y 14 pero cuando refiere al día aquel el que yo soy la parucía y mete este misterio dice dentro de poco ya no me veréis y dentro de poco me volveréis a ver y ellos comienzan a hablar entre ellos qué significa ya no me veré y después no volveréis a ver y tal y cual entonces jesús dice que ese día volveré a veros cuando los demás estén gozosos pero ustedes estén tristes y yo ese momento aquel día hago el cambio es decir a partir de ahí a ellos le sobreviene el gozo y a los otros que estaban alegres le sobreviene la tristeza o sea como que se voltea la tortilla ese día es decir pareciera como si esto estuviera hablando los dos mil años de la persecución de la iglesia que tiene dos mil años en persecución y producto de esa persecución los perseguidores están alegres pero va a llegar un día que lo vuelve a llamar aquel como en juan 14 va a llegar un día en el cual se troca se voltea los que están alegres de perseguir martirizar y calumniar cristianos se les convierte tristeza y al perseguido cristiano se le convierte en gozo o sea vuelve a hacer referencia al día aquel y dice que es el día en que me volveréis a ver entonces para mí en juan 14 y juan 16 está el misterio del pentecostés y de la parucía y por cierto ese pentecostés referido ahí no 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 tendría por qué referirse sólo al primero pentecostés del siglo primero pudiera también referirse al segundo pentecostés que se den el aviso porque la santísima virgen maría cuando habla del aviso de la iluminación de las conciencias en el libro azul del padre gobi la llama segundo pentecostés ella asocia la iluminación de la conciencia al segundo pentecostés así que es posible que jesús aquí en juan 14 y juan 16 está hablando no de dos momentos sino de tres podría estar hablando del primer pentecostés del segundo pentecostés y de la parucía estupendo bueno qué pasa con apocalipsis 14 que habla de la vendimia ahí se está mandando al infierno los que me están contradiciendo mi estudio eso es lo que dicen que ese día se manda la gente a los tres días de grande oscuridad donde los demonios se llevan a los vivos malvados al infierno y tal no o sea que ese día ya ya ocurrió la decisión final de salvación o condenación y a la vid es decir a la uva se le manda ya a la condenación eterna eso es no entender un poco también el carácter eucarístico del apocalipsis jesús se ofrece al mundo su cuerpo y su sangre que están representadas en la misa en las dos especies el trigo y el vino para salvarse los hombres tienen que hacerse ofrenda viva a dios también unos serán trigo y otros serán vino los que serán trigo son las primicias del apocalipsis no los rescatados los arrebatados en la primera en el primer arrebatamiento son las primicias pero también son ofrendas de adiós los que entregan su vida en el martirio cuando uno termina de ver apocalipsis 14 se da cuenta que la uva cuando es pisada en el gran lagarde del furor de dios no dice que sale jugo de uva dice que sale sangre es decir que es una clara alusión al martirio de sangre entonces como lo veo yo dios da dos opciones de salvación como lo dice el diario santa fustina kowalska la puerta de la misericordia la puerta de la justicia y dios dice en el 11 46 santa faustina que el que no quiere pasar por la puerta misericordia le toca pasar por la puerta de la justicia o dicho en otras palabras el que no demuestra ser trigo para el granero de dios el que no demuestra ser mártir al modo de juan dando el ejemplo y con la palabra tiene como opción de salvación el martirio de sangre entonces mi opinión a la vid no se le arroja el infierno sino que se le manda a la gran tribulación de la cual van a salir montones de mártires y santos ya lo que pasa que te critican también lo que digas que que en la parusía cuando se hace esa separación del trigo y la cizaña llamar cizaña a los que pasan a la gran tribulación y muchos de ellos son excelentes católicos porque les llamas cizaña porque por ejemplo como dije hace un rato en la pasión de cristo y en la iglesia naciente pablo era una tremenda cizaña un perseguidor de cristianos bueno no hablemos no hablemos de pablo hablemos de un católico que verdaderamente es un buen católico y sacrificado y yo tengo yo tengo sacerdotes amigos que son muy buenos sacerdotes pero pero siguen a jorge mario vergoglo lo defienden a capa y espada yo creo que hasta estarían dispuestos a dar la vida por él están ciegos y por eso están atacando y persiguiendo a los que defienden la sana doctrina los que defienden la la misa tradicional o la comunión en la boca pero son buenos sacerdotes sólo que no están siendo trigo no están siendo testigos en este momento no sale vergoglio y entroniza las pachamamas o dice que jesucristo pagando manchados hizo diablo por nosotros no salen a defender a cristo pero si si tú o yo vamos a la gran tribulación también somos cizaña entonces yo creo que hay que entender cizaña cualquiera que vaya a la gran tribulación sea el nivel de entrega y de católico y tal cizaña no como una cosa definitiva sino como porque lo definitivo viene en 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 el en el juicio de las naciones o sea todavía te puedes hacer santo como lo que dios esperaba de ti o sea que no no tu misión no termina se puede decir sencillamente es que tu misión no termina a mí me gusta mucho por eso apocalipsis 14 yo lo veo más como la la ciega el trigo para mi granero y lo demás se puede salvar por el martirio de sangre la vendimia pero las dos son ofrendas así como en la misa hace falta las dos ofrendas el pan y el vino los hombres tienen que ser ofrendas para dios pan trigo y vino que está asociado a la sangre al martirio entonces son simplemente opciones de salvación fase de salvación y además dios también dispone quiénes son sus mártires tampoco yo tengo todas las respuestas arturo ni le creo dueño de la verdad ni que digo que lo mío definitivo en mi libro dice usa varias veces la palabra hipótesis un planteamiento hipotético y sin hipotético no me tienes que atacar como hereje entonces que te invito yo a todos los invito a que entre todos profundicemos más y entre todos busquemos la verdad pero sin adjetivos descalificativos sin llamarme protestante o hereje esforcémonos que que la verdad está ahí hay que esforzarse y buscarla más bien vamos entonces con si que me expliques la diferencia que hay entre la expresión la tribulación de aquellos días de mateo 24 29 con la expresión la gran tribulación de mateo 24 21 es lo mismo no no es lo mismo cuando eso habla de la gran tribulación la asocia al momento en el cual es suprimido el sacrificio perpetuo y es instaurada la abominación de la desolación haciendo el mismo referencia al profeta daniel o sea eso está en mateo 24 21 pero en mateo 24 29 cuando él habla de la tribulación de aquellos días se refiere a la invasión o a la guerra previa al aviso y que transcurre durante los días del aviso o sea yo creo que la clave está en analizar por partes mateo 24 del 29 al 31 el primero dice lo primero que dice eso es que asocia la parucía con el relámpago después dice inmediatamente después la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplendor y la estrella del cielo caerán y los fuerzas de los cielos serán sacudidas esa tribulación de aquellos días es la el momento en el cual el comunismo toma un papel preponderante hace una invasión una guerra que es lo que están tan referidas veces en garabandal y en los sucesos asociados al aviso verdad y las manifestaciones cósmicas que preceden al aviso luego dice aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y entonces se le golpearán el pecho toda la raza de la tierra esa es la crucifixión en el cielo y la iluminación de las conciencias y luego viene la parucía verán al hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria en ver a sus ángeles reunirán a sus elegidos porque porque dice más adelante porque estarán dos en el campo uno es tomado y otro has dejado o sea todo esto está asociado a la parucía y al aviso entonces esa tribulación de aquellos días de mateo 24 29 es la tribulación que precede al aviso no es la misma que la gran tribulación y además eso de que están dos mujeres trabajando una estómala y la otra es dejada eso no se ve que esté en un contexto posterior a la gran tribulación justo antes de los tres días de oscuridad o algo así sino en un contexto mucho más tranquilo muy pero muy buen punto lo que acá vas a decir los que me están refutando coinciden en que la parucía es al final de la gran tribulación al final ya el mundo está devastado ya está todo destruido ya han perecido dos tercios de la humanidad y lo que tú dices es cierto cuando en mateo 24 jesús habla de que estarán dos en el campo uno es tomado y otro es dejado dos mujeres moliendo en el molino una estómala otra es dejada no parece que fuera al final de los siete años de vaca flacas parece que fueron un momento tranquilo normal entiende es decir esto que toca decir es clave para refutar que casi todos los que me han hablado o en tu canal han refutado dicen no es que la parucía sólo puede ser al final de los de la gran tribulación al final esto no parece en ese contexto muy muy buen comentario muy buen aporte tuyo eso me lo dijo a mí un sacerdote y cuando me lo dijo yo dije pues tienes toda la razón y por eso ya que me ha venido a la mente te lo quería compartir así que todo el mérito para él bendito sea dios bueno seguimos otra pregunta la señal del hijo del hombre en el cielo que vemos en mateo 24 ese crucifijo que se forma en el cielo por el choque de dos astros está asociado al aviso o a la parucía bueno yo por el mismo análisis que dice antes de mateo 24 del 29 al 31 yo lo asocio en mi opinión sin ninguna duda al aviso y de hecho hay muchas profecías privadas que asocian la cruz que aparece en el cielo al momento del aviso varios de los que están escribiendo en tu canal o que nos han escrito refutándonos a este estudio mío y este libro dicen que no que la señal del hijo del hombre es en la parucía al final de la gran tribulación eso es lo que sostienen pero yo no he escuchado ninguna revelación privada que sostenga esa tesis esa hipótesis así es así es tal cual eso yo pues es santa faustina kobalska en el mismo humbe la virgen habla incluso de eso de esa señal asociada al aviso como dices tú otra pregunta dice san pablo que el arrebatamiento es justo antes del castigo final de tres días de oscuridad no lo dice eso lo objeto alguna de las personas que también refuta mi estudio pues yo quiero que esa persona lo comparta si él afirma que san pablo dejó por escrito que el arrebatamiento es justo antes de los tres días de oscuridad que comparta la ciencia bíblica donde lo dice para que todos lo analicemos pero en mi investigación yo no he encontrado tal cosa es decir cuando san pablo habla del arrebatamiento en primera corintios 15 y en primera tesalonicenses 4 él no dice en qué momento ocurre pues dice da características en un pestañar en un instante si dice si dice una cosa importante al toque de la trompeta final pues sonará la trompeta entonces si lo asocia a un momento de trompeta a un momento de una señal auditiva y tal pero no dice que sea justo antes de los tres días de oscuridad eso no eso lo afirmando algunas personas pero no no tiene sustento bíblico que yo que yo sepa bueno mauricio pues yo creo que ya prácticamente hemos terminado hemos tratado todos los temas y simplemente te diría una cosa algunos te acusan de los que no ven estas cuestiones teológicas que están abiertas a discusión dentro de siempre de los límites que marca la iglesia para que no nos desviemos sino abierto a discusión algunos te acusan de decir bueno pero es que lo que tú dices mauricio son meras opiniones personales no tienen sustento en la iglesia en la tradición de la iglesia ni en nada que les dices bueno sobre algunos aspectos la iglesia no se ha pronunciado ni a favor ni en contra y al no haber pronunciamiento de la iglesia en esos aspectos el debate está abierto y se puede opinar yo me baso mucho en el tema bíblico por supuesto mi estudio es principalmente bíblico y siempre existe una primicia de hecho en primera corintios dice que cristo es la primicia después de cristo que resucita como primicia al día de su resurrección viene una cosecha abundante de tres mil almas que se convierten el día del primer pentecostés entonces siempre hay una primicia en el apocalipsis la primicia está representada en juan que es arrebatado al principio en el capítulo 4 y participa en la nación de cristo rey y él como primicia es testigo celeste de todo lo que viene y además él llama primicias el apocalipsis llama primicia a los 144 mil sellados que llama también rescatado de la tierra entonces no es una falsa esperanza porque está en la biblia y además la invitación que se deduce de la lectura de mi libro es una una invitación a ser un católico fiel firme a estar dispuesto a dar la vida por cristo porque juan aunque no la dio él estuvo en el calvario dispuesto a dar la vida por cristo también maría magdalena ellos sabían que los podían matar es decir es una invitación a hacer hacer lo que nos dice la virgen por ejemplo en la salet salir hijos de la luz a combatir salir ir a combatir porque hay mucha gente que dice que no que hay que encerrarse que hay que callarse que hay que esconderse no mejor no meterse en lío no no estamos llamados a eso la virgen nos llama y también el libro azul del padre gobi salir a combatir hijos de la luz dar la cara por cristo en los mensajes de la próxima sangre también dice jesús y nos dice maría que tenemos que defender a cristo de las herejías y las blasfemias contra él y contra la fe católica o sea el llamado es un llamado a ser más valiente a tomar un rol activo en la defensa de cristo la tradición del magisterio entonces no es una falsa esperanza es una llamada a ser valiente testigo de la palabra y del ejemplo ya después decidirá si también quiere que seamos testigos de sangre o mártir de sangre eso lo decide dios bueno yo creo que ya vamos a terminar si te parece y decir que me parece muy valiente atrevida pues no sé cómo lo queramos calificar pues tus estudios tus propuestas están ahí que tratan de buscar la verdad y yo creo que ese es un llamado que hace el señor luego la virgen también nos dijo a través del padre gobi que el tercer secreto de fátima se iba a ir desvelando en la medida que iban ocurriendo los acontecimientos lo iríamos entendiendo todo luego yo aquí te he sacado dos citas bíblicas que te las quiero compartir para ver qué te sugieren y con eso si te parece terminamos una está tomada del evangelio de san juan el capítulo 16 y dice así el 12 al 15 mucho tengo todavía que deciros pero ahora no podéis con ello cuando venga él el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros todo lo que tiene el padre es mío por eso he dicho recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros fíjate que habla del verbo anunciar en futuro os anunciará el espíritu santo nos va a anunciar algo todavía no llegó el momento estamos en ese proceso de recibir algo más y luego en hechos 2 17 dice y sucederá en los últimos días dice dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños que te sugiere estas dos estos dos textos claro en la biblia está todo lo que va a ocurrir está todo lo fundamental lo importante pero hay cosas que dios ha dejado como veladas para que fueran comprendidas en el momento que él así lo decidiera de hecho tanto en el apocalipsis como en el libro de daniel hay cosas que dice no lo revela no lo revela es todavía esto estas palabras están selladas quiere decir que si hay cosas que dios entrega pero las deja selladas hasta el momento en que él decide abrirlas que él decide revelarlas y por eso es muy bueno también el aviso el segundo pentecostés porque dios tiene cosas todavía que enseñarnos y que explicarnos algunas no las ha explicado a través de videntes de místicos de santos y algunas muchas a través de la santísima virgen maría hay muchas cosas que no entendíamos hasta que ella las reveló mira hay capítulos o enseñanzas fundamentales del apocalipsis que nunca nadie ni siquiera doctora de la iglesia entendieron hasta que la virgen las explicó en el libro azul del padre gobi entonces hay cosas que dios revela y cuando en el momento que él decide y punto y no antes tal cual eso lo resume en una expresión nuestro amigo agustín aranda él lo llama parusía en tiempo real o sea que se va desvelando poco a poco y según dios nos quiere conceder por pura gracia y nos ilumina el entendimiento como se lo iluminó a los discípulos de maús por pura gracia y mientras no ocurra eso no entendemos nada yo me despido sugiriendo la gente para un profundo quien quiera profundizar en este misterio el leer con calma ben mateo 24 versus mateo 25 para que vean que son dos sucesos separados dos momentos y que lo haga también contrastando dos de ese uno con dos de ese dos es decir de la segunda epístola de los tesalonicenses comparar el capítulo 1 con el capítulo 2 porque en el capítulo 1 está lo que está asociado a la manifestación de mateo 24 y en el capítulo 2 está lo que está asociado al juicio y a la venida de mateo 25 cuando aniquila limpio no al anticristo etcétera etcétera entonces es muy bueno también contrastar estas dos citas porque ahí se ve una manifestación en los cielos como mateo 24 y otra venida donde ya viene de una manera ya visible donde de una manera universal como en mateo 25 entonces estas dos también hay que hay que confrontarlas y nada no quiero hacer más largo el programa que ya está bastante largo está te agradezco mucho por este tiempo por este espacio y bueno invito a las personas que quieran debatir sobre este tema a que lo hagamos a que lo hagamos pero siempre con suavidad en caridad invocando el espíritu santo y todo con biblia catecismo y el magisterio en mano el de singa han hermano pues que así sea muchas gracias a ti por tu trabajo por tu tiempo por querer venir a aclarar esto estos acusaciones ataques o descalificaciones de algunos católicos que como tienen otra visión de las cosas pues te acusan de protestante o de tergiversar las enseñanzas de la iglesia creo espero que haya quedado suficientemente aclarado si todavía queda alguna duda pues ahí queda tu invitación para poder debatir con una visión diferente nada más muchísimas gracias y terminamos con la oración a nuestra señora de todos los pueblos que puedes dirigir si la voy a dirigir y me gusta tenerla aquí en la mano cuando la haga señor jesucristo hijo del padre mando ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que hundiera maría sea nuestra abogada amén amén bueno pues nuestra esperanza es jesucristo y sus promesas porque las promesas de dios siempre se cumplen y tenemos pues toda la esperanza puesta en el señor que a cada uno le dará lo que lo que quiera porque dios todo lo que quiere lo hace y a cada uno le da lo que quiere entonces creo que la única el único secreto para no equivocarte y que no te puedan acusar de que tienes una esperanza equivocada es pues esperar algo diferente a lo que dios te quiera dar simplemente tener esa esa disponibilidad y esa docilidad total no te parece claro cada quien tiene un plan una misión específica y uno tiene que aceptar la que le toca y con gozo llevarla adelante tal cual pues nada muchísimas gracias o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a vos amén amén ni ojo vio ni oído o yo ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que le aman primera corintios 2 9 el día del señor llegará como un ladrón y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente que santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes esperando y acelerando la venida del día del señor nosotros de acuerdo con la promesa del señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia en el mundo tendréis tribulaciones pero ánimo yo he vencido al mundo rezad y haced rezar porque el mundo está en el camino de la perdición no creen en vosotras y en vuestros coloquios con la blanca señora pero creerán cuando sea demasiado tarde oración a nuestra señora de todos los pueblos señor jesucristo hijo del padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la señora de todos los pueblos que un día era maría sea nuestra abogada amén oración dada por la virgen santísima al padre gobi para pedir el segundo pentecostés ven o espíritu santo ven a cambiar la faz de la tierra ven pronto ven en estos los últimos tiempos ven ahora que la gran prueba ha llegado ven y tráenos tu segundo pentecostés a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra amén señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas nos las realizas tú isaías 26 12 ni ojo vio ni oído oyó ni mente humana puede imaginar lo que dios tiene preparado para los que que le aman primera corintios 2 9 si vengo pronto amén ven señor jesús apocalipsis 22 20